Llegamos a la descienda del Chavo Un poco lujosa, pero con la expansión de fondo Todos vinieresitos Llegamos a la descienda del Chavo 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 No, no, pero nos volamos A ver, ¿cómo te ves? No, no, no es cierto Vamos a bajar por la escalera de vidrios No, no, no es la de vidrios No, no es la de vidrios Menos mal porque es más aburrido Bueno, la escalera y el entorno no coinciden mucho con nuestras vestimentas Pero hoy estamos así Pero hoy estamos así porque es día de navegación Muchos relojes que al pupi le gustan mucho los relojes ¿No? Sí, estas son como las ferias del barco Que sacan todo un poco más barato Igualmente o son cosas muy caras o las que son lindas ¿Ves? Sí O porquerías Sí, pero porque se usan los relojes muy grandes ahora Hay cargos dorados que están de moda Hay cargos dorados Aunque Clarita dice que es grasa ¿Pero cuántos te preguntaron ya por ese reloj tan lindo? Estoy a la onda mundial Sí ¿Qué pico? Este está lindo, mirá ¿Qué es? Este está lindo O donado Pero estas están más caras que las mierdas Pero hay que comprar dos para que te rebajen 30% Estas son mil euros cada uno Sí, sí Vamos por acá Hay otro piso de escaleras Todo el mundo se saca fotos Y llegamos a la recepción El sabor a ti El sabor a ti El sabor a ti El sabor a ti Amén.